Mire, le hemos dicho que finalmente en Zacatecas hay una gran cantidad de poblaciones y localidades que son pueblos fantasma, allí sobre todo en Jerez, en Zacatecas, dejaron sus casas. ¿Saben qué se convirtió? La casa, el hogar de esta gente que vivía ahí, pues en cuarteles del crimen organizado, el colmo, no pueden con ellos. Estas viviendas de las comunidades de Jerez, en Zacatecas, no solo se encuentran abandonadas, se han convertido en cuarteles de combate utilizadas por la delincuencia organizada. Algunas están marcadas con quinta, otras por las balas de los enfrentamientos. Es la zona cero de la guerra entre los dos grupos delictivos, con mayor fuerza en México. Aquí en esta casa nosotros sabíamos que aquí habría gente. De aquel lado estarían los del cártel de Sinaloa y de este lado estarían los del cártel Jalisco, ¿cierto? Sí. Y nosotros estamos entre medio. La comunidad de Sarabia es una zona de guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El lugar donde me encuentro es precisamente el punto, esta comunidad donde se da el mayor número de enfrentamientos entre estos dos grupos de la delincuencia organizada. Esta casa verde, a mis espaldas, es utilizada constantemente como un cuartel de guerra y cambia de bando entre los dos grupos porque desde aquí se divisan todos los caminos rurales que son utilizados constantemente para el trasiego de nervantes en cantidades industriales. Por la altura de la casa es muy estratégico porque pueden mirar hacia diferentes lados. Entonces creo que aquí por eso han estado en esta casa y se ha mirado que la han dejado destruida. La historia de cómo llegaron los grupos delictivos se repite en todas las comunidades afectadas. Las autoridades sabían del problema, pero lo dejaron crecer. Pues llegaban como gentes de Gordillo, de Gordillo. Miraba uno como de soldado. Algunos decían a Dios, a otros no, que me digan, van haciendo rompi. Pasaban para allá, pasaban para allá. ¿Venían disfrazados de soldados? Sí, sí. ¿Y ustedes pensaban que eran sus propios? Pues que ahora ven gente de Gordillo. Ante el abandono del gobierno comenzaron las agresiones. Los habitantes denuncian que decenas de campesinos, hombres jóvenes en su mayoría, fueron desapareciendo. Forman parte de las cifras desconocidas por las autoridades porque el miedo evitó la denuncia. Al principio empezaron a llegar y a agarrar gente, a levantar gente, a levantar gente y llevársela. Chavalos que se los llevaron nunca regresaron. No sabemos qué pasó, si les quitaron la vida o los traen trabajando con ellos. Al final llegaron los saqueos generalizados y las amenazas directas. Por eso huyeron masivamente y dejaron todo en el abandono. Los habitantes afectados coinciden que se necesita una vigilancia permanente en la región porque en cualquier momento que los dejen solos puede ocurrir una tragedia. Al igual que Sarabia, al menos 18 comunidades de Jerez se encuentran abandonadas. La situación se repite en Valparaíso, Fresnillo y Montescovedo. Para Imagen, Omar Hernández.